Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Hoy te vengo a cantar, que te llamo de ti, que los dos marichosos cumpleaños feliz, que los amedos logran. Hoy te venimos a cantar. Muchas felicidades, Negra, en su bella canción. Deseamos a ustedes también mucho, salen más de vida. Gracias. 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 Esa Sagrada Familia, las Tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pidiendo y dando gracias por la vida que le has dado a mamá. 90 años es algo que cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que quien nos ha dado esta vida son esos padres que desde el cielo nos fortalecen y nos llenan de su fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este momento vamos a pedir a esa Tres Divinas Personas y al Padre Celestial que nos ha creado su imagen y semejanza, que nos dé muchos años más de vida a mamá. Y que estos 90 años que ella cumple hoy, nosotros nos sentimos emocionados y alegres porque ellos nos la han dejado este tiempo. Te lo pedimos a Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el febrero del 1912 que una pareja de esposos llamados Juancitos Rodríguez y Rosalía Rodríguez vio nacer una bella niña que alegró sus vidas y los llenó de amor. Hoy, Rosalía Rodríguez negra recibe un año más de vida llena de amor, de paz y se podría decir de mucha dicha, pues por el camino de su vida ha dejado huellas llenas de solidaridad, amistades sinceras, hijos respetuosos y como rosa perfumada del jardín maravilloso del amor, ha dejado que sus pétalos puedan tocar todo cuanto esté a su alcance para llenar a todos los que la rodean de amor, de felicidad. Siendo mamá negra para todos, una madre, una amiga que siempre lleva consigo una sonrisa. Una persona Una persona que siempre estuvo a su lado y que hoy por la distancia no está en presencia, pero sí con el pensamiento que día a día invoca una oración a Dios para que pueda mantener ese gran espíritu, le deja saber por medio a unas hermosas flores que siempre la lleva muy dentro, su hija Alta Gracia y su esposo Nano, sus nietos Angelito y Robert. Mira mamá negra, esas flores fueron de parte de Madre en Alta Gracia y su esposo y sus nietos Angelito y Robert. Mamá, usted se dio cuenta en el programa que estas flores se las mandó Altagracia, Nano, Roberto y Angelito. Ella me dijo, no me dijo lo que era, pero me dijo que ella me mandó decir unas cosas. Y que con estas flores, y que con estas flores, ella hace su presencia aquí junto a usted. Le mando decir unas gracias. Gracias. La negra, con el paso de los años, ha ido formando un hermoso castillo de hijos Altagracia, María, Joaquín y Juan. Y sigue creciendo en amor de familia con sus nietos, Marcia, Lourdes, Belkis, José Domingo, Yaridis y Jeuris. Y como su amor es inalcanzable, ha tenido la suerte de recibir al calor de sus bisnietos, Maciel, Albert, Adrián, Jeudi, Eric y Robert. Todos podemos decir que su gran cariño puede transformar nuestro corazón. Es poseedora de una humildad y comprensión inigualable, mirando a todos con los ojos del alma, sin rechazo ni rencor. Pues ella misma dice que el mundo entero puede ser amigo y que se construye más el amor. Han dicho presente hoy y quieren pasar este momento y hacerla muy feliz. Calqué, Nona, Gloria y demás. Vamos a tener un brindis, pues estos dichosos 90 años hay que celebrarlo y hacerle saber a la negra que entre todos nosotros es ella una persona llena de sabiduría y respeto. Mientras el momento del brindis, María quiere dedicar este momento para escuchar una charla mientras disfrutamos del brindis. Esperamos que le agrade a todos porque este es un día muy grande ya que una persona como a Manegra, igual que todos ustedes que merecen respeto, eso es una belleza donde se pueda decir, tantas personas piensan en mí, yo me emociono. Tantas personas pueden pensar en mí y me tienen presente porque yo brindo amor, porque soy una persona que en el mundo que camino lo hago con amor. Gracias. 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 Para el más enamorado Sí, pero usted enamorado, usted tuvo muchos hijos Para la mirada más conquistadora Venga, venga, venga Venga, 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 venga Para el de los ojos más pícaros Para el de los ojos más pícaros Venga, venga, venga Para el de los ojos más pícaros Para el de los ojos más pícaros Para el más conquistador Amable Collado Amable Collado Venga, 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 venga Venga, venga, venga Teresa Teresa, la de Pepe Para el de los ojos más pícaros Para la que hoy está celebrando sus felices 90 años de edad Felicidades Felicidades Y compra muchos sacros Gracias a ustedes ¿Venga, venga, 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 venga десят, un poco ¿Venga, venga, venga, venga? ¿Venga, venga, 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 venga Voy a brindar por ti, aquí en mi zona, pensando en mi reto, sin acordarme más de lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, qué culpa tienes tú, si te invadió el olvido, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Pero por favor, sáquenme de aquí, me estoy oficiando. ¡Bien! 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 la misma música ¡Ésito! Porque es un pueblo que luchan hasta morir ¡Ésito! Hay que encontrarlo a cualquier especie para vivir ¡Ésito! ¡Ésito! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Es solo un niño y el viento que cura mi vida La otra parte de conozco La otra parte de la calle La otra parte de la calle ¡Ah! Se siente muy bien ¡Ah! Una, dos ¡Ah! ¡Vamos! 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 Apertar a vida En la canción, que vas de libre en el pecho, y dame un grado de él, y dame un grado de la canción. En la canción, que vas de libre en el pecho, y dame un grado de la canción. En la canción, que vas de libre en el pecho, y dame un grado de la canción. En la canción, que vas de libre en el pecho, y dame un grado de la canción. En la canción, que vas de libre en el pecho, y dame un grado de la canción. En la canción, que vas de libre en el pecho. En la canción, que vas de libre en el pecho, y dame un grado de la canción. En la canción, que vas de libre en el pecho. En la canción, que vas de libre en el pecho. En la canción, que vas de libre en el pecho. No, no, no. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viva de las penas y de los dolores que no estés en caño, te felicitamos a ti, te felicitamos a ti. Que esta noche sea para ti, y para nosotros ideal, te felicitamos a ti, te felicitamos a ti. Que esta noche sea para ti, y para nosotros ideal, con el corazón, sin el corazón y los corazones. Felicitación, felicitación, felicitaciones, que viva rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años. Viva de las penas y de los dolores que no estés en caño, te felicitamos a ti, te felicitamos a ti. Que esta noche sea para ti, y para nosotros ideal, y para nosotros ideal, te felicitamos a ti. Que esta noche sea para ti, y para nosotros ideal. ¡Gracias! 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 Y el tipo cobarde que a mi hermano ator Esta noche es serena y oscura Nos complacemos a dedicar esta serenata Muy especialmente para nuestra hermana negra Nuestra querida amiga Con motivo de su cumpleaños Donde le pedimos al Señor Jesús Que le damos muchas bendiciones sobre usted Y que sea muy feliz en este día Y durante toda su vida Y que le conceda muchos años más de vida Son los mejores deseos de un grupito de amigos Que les queremos mucho Gracias 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 ¿Cómo te va? Gracias Ay no la amo, gracias Que Dios te lo diga Gracias Gracias